En cumplimiento a la estrategia para abatir la inseguridad e impunidad en Tlaxcala, este lunes 3 de febrero la Procuraduría General de Justicia del Estado presentó ante medios de comunicación las acciones logradas durante la semana del 27 de enero al domingo 2 de febrero a través de un trabajo de investigación y atención a denuncias. Se logró la captura de un lenón, se esclarecieron dos homicidios, se aprendió a un sujeto acusado de robo calificado, se recuperaron nueve vehículos con reporte de robo y se consiguieron dos sentencias condenatorias por los delitos de homicidio y abuso de confianza durante el periodo en mención. Lo anterior fue posible gracias a la estrecha coordinación entre dependencias federales y estatales con el operativo denominado Tlaxcala 4x4. Por ello se logró aprender a un sujeto acusado de lenocinio y quien se encontraba prófugo de la justicia desde 2007. En este mismo operativo se aprendió a Guillermo Gutiérrez Herrera con orden judicial del 2007 por robo calificado. Además se esclarecieron dos homicidios, uno el que cometió Patricia Flores Saldaña en Guamantla, quien confesó haber asesinado a su hijo luego de dar a luz, y el otro cometido por Esther Hernández Hernández en Nopalucan, quien asesinó a su abuelo. En cuanto al trabajo jurídico, la Procuraduría consiguió de juzgados penales dos sentencias condenatorias, la primera en contra de Alejandro Rodríguez Saldaña, a quien se le impuso una condena de 17 años de prisión y pagar una multa de 40 días de salario mínimo por haber asesinado a golpes a un sujeto en el municipio de San Francisco, Tetlanocan, en el año de 2011. Asimismo Filemón Hernández Cruz fue encontrado culpable del delito de abuso de confianza por el juez correspondiente, quien le impuso una condena de tres años de prisión, una multa de 28 días de salario mínimo. Con la puesta en marcha de cédulas de revisión en zonas estratégicas de la entidad, se recuperaron nueve vehículos particulares y de carga, con reporte de robo. Además, producto de un cateo en el municipio de Nativitas, recuperaron mercancía de abarrotes robada. Finalmente, en los municipios de Teacalco, Nativitas, Tetlatlauca y Tepetitla, clausuraron tres misceláneas por diferentes irregularidades, asegurando tres vehículos con número de serie alterado y placas falsas. Para el Sistema de Noticias, Adán Morales.